Tres proyectos que superan los 1.300 millones de pesos y que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Comuna de San Felipe cuentan ya con el convenio de mandato, documento que fue firmado este martes por el Intendente Gabriel Aldonay y el Alcalde Protocolar Dante Rodríguez en una sencilla ceremonia realizada en la Vía del Señorial. Los proyectos son la pavimentación de la calle Julio Montero, precisamente de este sector de la comuna y contempla una inversión que supera los 1.100 millones de pesos y que era muy esperado por los vecinos de esta villa debido principalmente al deterioro que la Ateria había presentado por el constante tránsito vehicular tanto de vehículos particulares como de la locomoción colectiva. Yo creo que los vecinos esperaban esto, tuvo grandes dificultades al principio pero gracias a Dios ya es realidad. Generalmente todos los proyectos que gana el municipio es el trabajo de los equipos técnicos que tiene el municipio que son bastante buenos. Creo que nosotros como comuna no nos merecemos estos tres proyectos, tienen que ser más porque la cantidad de habitantes que tenemos nosotros no tiene relación con algunas comunas que le dieron más recursos que nosotros. Bueno, son cuatro proyectos, este que es la pavimentación de la calle Julio Montero que es una inversión que sobrepasa los 1.100 millones de pesos que tiende a resolver un problema que existía aquí en el barrio de conectividad aquí esta calle es una calle principal además para el barrio porque aquí pasa la locomoción colectiva mayor y además porque yo tengo que decirlo, a mí me ha impresionado el concepto que tienen los dirigentes vecinales de este sector sobre todo en una concepción que en otras partes ha ido perdiendo que es el concepto de barrio en los cuales nosotros nos relacionamos entre los vecinos, nos saludamos, tenemos espacios comunes, etc. Bueno, está también el diseño para la reposición del CEFAM en Curimón que tiende a generar condiciones mucho más favorables para la atención primaria de salud pública en ese sector y la construcción de una multicancha en el sector de Algarroal que son 80 millones de pesos que a mi juicio es una de las cuestiones que nosotros deberíamos expandir en la mejora de las condiciones precisamente en los sectores ya sean rurales, urbanos que es la disposición de mayor capacidad de infraestructura para practicar deporte A esto se suma la construcción de una multicancha en el sector de Algarroal que significa una inversión de 80 millones de pesos proyecto postulado por el municipio y que busca dos objetivos de la gestión del alcalde Patricio Freire como son potenciar el deporte y con ello una mejor salud de los vecinos de todos los sectores de la comuna El proceso continúa con el llamado a licitación que debe realizar la Municipalidad de San Felipe y se espera que las obras puedan comenzar en el mes de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!